Informar que en el transcurso del día de ayer y de esta madrugada, en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo, al juez de control. Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz, que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en la que participan la Secretaría de Nación, la Secretaría de Seguridad y en operaciones técnicas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Queremos, a pesar de que continúan las investigaciones, agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones para dar con todos los responsables de este lamentable crimen.